Ha vuelto por un asunto pendiente. ¿Podría decirme quién fue el asqueroso malnacido que mató a nuestro padre? Y no se irá sin saldar cuentas. Si no se marchan pacíficamente, tendré que detenerlos a todos. ¿Qué pasó con nuestro antiguo rancho? No lo remuevas más, solo crearías problemas. John Wayne, Dean Martin, los cuatro hijos de Katie Helder. Este sábado en Aragón TV. ¡Gracias!